Del 18 al 22 de enero se celebra en Madrid la 37 edición de la Feria Fitur. La Junta de Castilla y León presenta su estrategia turística dividida en tres ejes. Por una parte, la accesibilidad turística va a ser nuestra temática principal. Vamos a trabajar en el impulso de la internacionalización turística como objetivo estratégico y la dinamización de nuestro medio rural a través del turismo como oportunidad de desarrollo económico será el tercer eje que vertebre nuestra presencia en el próximo Fitur. Con el título Turismo para Todos, Castilla y León quiere apostar por la accesibilidad. De ese modo, habrá un stand totalmente accesible y un espacio dedicado especialmente al turismo sin barreras. Fitur es la primera de las acciones que se desarrollan dentro de nuestra estrategia de promoción turística para este año 2017 y que nos va a permitir estar en nueve ferias nacionales y en trece ferias internacionales. Nuestra participación en jornadas comerciales directas como la que se desarrolla en esta feria y en diferentes foros, entre los cuales quiero destacarles esta mañana la participación en encuentros profesionales y de trabajo con doce oficinas exteriores de turismo en las que vamos a presentar nuestra oferta turística y las principales novedades para este año incidiendo en algunos aspectos como la enseñanza del español para extranjeros. Vamos a participar en el encuentro de comercialización internacional workshop que organiza Fitur en el que Castilla y León vuelve a ser la comunidad con mayor número de empresas. Participarán 34 y se van a mantener reuniones de trabajo con cerca de 200 compradores pertenecientes a 36 países diferentes. Vamos a apostar por la internacionalización a través de productos turísticos como el Ave Experience y seguiremos promocionando Castilla y León como una comunidad abierta, como una comunidad viva conectada al resto del país a través de una red de comunicación, de vanguardia y de referencia internacional. Y vamos a seguir impulsando proyectos de colaboración internacional como los que se desarrollan en el marco de la macroregión compuesta por Galicia, Asturias, la región norte y centro de Portugal y Castilla y León. En la pasada edición de esta feria, más de 124.000 profesionales pasaron por el stand de Castilla y León y se incrementaron en un 25% los contactos comerciales.